Padre e hijo montado en un burro, ellos los dos montado en el burro y la gente lo vio y puede estar seguro que la gente habló y criticó Ay mira los dos sin vergüenza encima del pobre burrito, el peso va a romper la espalda al pobre animal Y el padre se quedó montado en el burro y el hijo se bajó a andar al lado del burro y la gente lo vio y puede estar seguro que la gente habló y criticó Ay mira el padre montado ahí como si fuera el rey del mundo y el pobre hijo caminando, abuso infantil Y el padre se bajó a andar al lado del burro y el hijo se subió a montarse en el burro y la gente lo vio y puede estar seguro que la gente habló y criticó Ay mira el hijo montado como el príncipe y el pobre viejito caminando y cojeando Y el hijo se bajó a andar al lado del burro y el padre se quedó caminando al lado del burro y la gente lo vio y puede estar seguro que la gente habló y criticó Mira los dos cretinos, imbéciles, estúpidos Tiene un burro bueno ahí y ni siquiera lo usan, ¡qué idiotas! no importa lo que tú hagas No importa lo que tú hagas la gente va a hablar siempre te va a criticar No importa lo que tú hagas, la gente va a hablar Sobre todo y todo hay que comentar No importa lo que tú hagas, la gente va a hablar Noche y día, día y noche sin cesar No importa lo que tú hagas, la gente va a hablar Tendeteando sin parar No importa lo que tú hagas, la gente va a hablar La gente siempre va a hablar No importa lo que tú hagas, la gente va a hablar Todo el mundo tiene que opinar No importa lo que tú hagas, la gente va a hablar Cochinchando y chineando sin parar No importa lo que tú hagas, la gente va a hablar Es imposible controlar La gente va a hablar La gente va a hablar Dímelo para gozar La gente va a hablar 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 No importa lo que tú hagas, no importa lo que tú digas, no importa cómo tú pienses, tampoco cómo actúes. La gente va a hablar, te va a criticar, para vivir tu vida hay que aprender a ignorar. La gente va a hablar, te va a criticar, para vivir tu vida hay que aprender a ignorar.